¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends. Y bueno, pues, ¿qué tenemos por aquí? Hoy, nada más despertar, me veo con la novedad de que, bueno, añadieron nuevos libros a la biblioteca. Ya era hora, ya era hora, la verdad. Los estábamos esperando y los van a estar poniendo poquito a poco con las nuevas actualizaciones, cosas así, ¿no? No sé, como que es muy pesado estarlos poniendo todos de golpe o no sé por qué nos hacen esperar a ponerlos ya. Y pues, en este caso, añadieron los libros 4, 5 y 6 de Legión del Bien, Legión del Mal y más aparte, los esperados libros de superhéroes y familias. Bueno, digo esperados porque, no sé, a alguno le hará ilusión tener en el libro a Voltaic. Estoy seguro que está Voltaic, todavía no los veo, pero ya abrí el juego y me salió una notificación donde completé una página de Legión del Mal. Y pues, me dieron una recompensa con células de The Keeper que me hacen mucha falta y pues, agradezco. ¿Qué más tenemos por aquí hoy para comentarles algo que no me hace nadita, pero nadita de gracia? Creo que esto ya se los había dicho en un video anterior de novedades, pero se venía, se venían estas guerras, guerras de solamente tipo agua. Para tocarnos la moral un poquito, Social Point dice, ahora simplemente 3 de agua, para que no haya ventajas o cosas así, o para que tengan que rankear más monstruos. Esto lo hablo para las alianzas grandes, las alianzas poderosas que, bueno, pues ahí sí nos pesa bastante tener que pelear en estas guerras, porque por lo general tenemos a un monstruo rankeado o ya a lo mucho 2, porque, bueno, muchos han rankeado también a Tetis Pet, que yo no es el caso. Y voy a tener que ir en estas guerras con el buen Varuna al 115, Tetis a nivel 130, que, bueno, con esa creo que tengo de vasta y sobra, pero depende contra quien nos toque. Y mi tercer monstruo de agua, ¿quién va a ser? ¿Quién será? Creo que no tengo otro monstruo de agua, a excepción de Kavenfish al 100, Kylch al 100, que están sin runas prácticamente. Creo que Kylch la utilizo en los retos PvP random, que, por cierto, ya se viene en los retos PvP random, y la utilizo con runas de nivel 5. Así que, bueno, pues, monstruos de agua tengo, pero al 100. No sé a quién voy a poner de tercer monstruo. ¿Ustedes a quiénes tienen, eh? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios si ustedes tienen sus equipos al 130 de agua, porque también se vienen las siguientes guerras que, acabando estas, creo que van a poner guerras de todo fuego. Ahí también nos van a molar bastante. Pero, bueno, con estos de agua, voy a tener que poner a Ledobecha al 120, me parece, y, bueno, pues va a ayudar un poquito más a Tetis. Así que, pues, ni tan mal. Pero, no me siento muy a gusto con estas guerras. Aunque, bueno, ya sé que siempre hay alguno que va a decir, oye, es que dan más variedad al juego, nos hacen, no sé, disfrutarlo más. No sé por qué tratan de ver el lado positivo a estas cosas. Pero da igual, ¿no? Y la otra novedad es la carrera del gran golpe, que ya saben cómo estamos. Y siempre me están preguntando, casi siempre, hay alguien que me pregunta, ¿cómo vas en la carrera, Makoto? ¿Vas bien? Pues, creo que sí. Ya se los mostré en mi episodio anterior, donde les mostré mi nuevo equipo, en el cual me aceptaron. Me dieron alojamiento durante esta carrera y me dijeron, Makoto, vente con nosotros porque eres un crack. Y, pues, ya creo que ya no hace falta que se los recuerde, pero también muchas gracias a todos los que me invitaron a sus equipos. En serio, de corazón, muchas gracias. Se los agradezco. Y, pues, la verdad, vamos así. ¿Cómo se quedan? Ya tenemos la carrera prácticamente ganada y creo que ahí nos vamos a quedar. Solamente con 17 vueltas, pero sobrados. Ya ningún equipo se está moviendo por aquí y, pues, como pueden ver, está más que ganado esto. Así que nos vamos a poder llevar el premio Alex Bond al 115. Más aparte, a Virtue y 60 Elementium. Esos 60 Elementium ya me van a completar la mitad que me faltaba de Voltaic. Así que solamente me va a hacer falta un Voltaic. ¡Ay, qué bueno! Y tenemos aquí de premios. Creo que ya lo comenté. Así que algo muy importante. Algo muy, muy importante que quería comentarles en este video es que, bueno, bueno, bueno. Acérquense. Acérquense. ¿Qué creen? Van más bien dicho. Ya bufaron a Alex Bond. Alex Bond ya tiene sus ataques bien correctos. Como siempre los debió haber tenido porque este monstruo va a ser muy bueno. Buenísimo. Creo que está, para mi gusto, es mejor que Bella Ball. Para mi gusto. Pero yo creo que Bella Ball y Alex Bond son los mejores premios que han dado en las carreras. Y, bueno, pues, qué gusto porque si no, nadie lo iba a ocupar. Pero a la vez me siento un poco triste porque, como ya mejoraron a Alex Bond, ya a muchos como que no le va a hacer ilusión dejarle el ataque Makoto Locked, que es un ataque de categoría 1. Bueno, el ataque con el que viene por defecto el monstruo, o sea, de nivel 1, ese ataque lo trae. Y, pues, si hubiera tenido sus ataques mal y no pensaran ocupar ese monstruo para nada, yo creo que todos o la gran mayoría de mis suscriptores le dejarían ese ataque, ¿verdad? Solamente un verdadero suscriptor le dejaría ese ataque. Pero, bueno, bueno. Ahora que Alex Bond va a estar bufado, o que ya está bufado, y que todos sus ataques son buenísimos, creo que tiene un grupal de noqueo que se viene muy bien. Tiene bastante velocidad, bastante potencia, tiene buena vida. Y, bueno, su grupal de confusión, de noqueo, más aparte tiene un individual de noqueo. Tiene dos ataques, un grupal que se pone evasión a sí mismo, como lo hace Taiga, como lo hace Taiga. Taiga es buenísimo, es un monstruo de luz muy épico, bueno, legendario de hecho, Makoto, no sé qué cosas dices. Y, bueno, aquí lo pueden ver que lo tengo al 110, me faltó poquito para el 115, pero ya, me di por vencido. Así que, como les digo, tiene esta técnica también Alex Bond, que se da camuflaje, por decirlo así. Es evasión en Alex Bond, pero... Y, bueno, ya estoy de vuelta, disculpen, tuve que hacer un pequeño corte, porque me vinieron a buscar. Y, bueno, ¿qué les estaba comentando? Sobre Taiga y el camuflaje, que también lo tiene, es un ataque bastante útil, porque se protege a sí mismo. O sea, en un atacante viene muy bien esta técnica. La tiene Taiga, la tiene el General Nishan. El General Nishan, de hecho, es uno de los mejores atacantes de oscuridad que existen. Bueno, teniendo a Barbatos, pues, como que uno se lo piensa dos veces entre elegir al General Nishan, ¿no? Pero, el General Nishan puede también causar bastantes destrozos. Y, pues, como les digo, esta técnica la va a tener Alex Bond. Bueno, ya la tiene en dos de sus ataques, en un grupal y en un individual que le vienen de lujo, se los juro. Va a servir mucho este monstruo y yo creo que muchos lo van a poder ocupar. Muchos que apenas están comenzando y tienen pocos monstruos y tener ya a estos monstruos a nivel 115 gracias a la carrera, creo que sí es de agradecerles a Social Point. Pocas veces les agradecemos o siempre nos estamos quejando. Más yo, porque, no sé, me gusta eso y casi siempre vengo a comentarles mi vida o lo que me pasa. Y me quejo de varias cosas. Lo saben, de sobra. Pero también hay veces que hay que agradecerles. Muchas gracias, Social Point, por habernos escuchado y haber bufado a Alex Bond, porque así sí va a servir. Y, bueno, también déjenme aquí abajo en los comentarios si ustedes le van a dejar el ataque Makoto Locked o no. Pero con cariño, por favor. O sea, no me digan, Makoto, es que no puedo dejarle ese ataque. Te quiero. Algo así déjenmelo en los comentarios, creo que estaría bastante bien. Así que, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya se me fue la onda de lo que iba a comentar en este video. Tenía todo muy bien pensado y me vinieron a interrumpir y ya, como que se me fue. Cierto, cierto. Otra cosa que quería comentarles es que, ya, casi todo siempre en algún, en todos mis videos, alguien me pregunta, ¿Cuándo actualizan la tienda de equipos Makoto? ¿Y cuándo actualizan la tienda de equipos Makoto? ¿Y cuándo actualizan la tienda de equipos Makoto? Pues, ¿qué creen? Ya salió esa notificación. Ya la pudieron haber visto ustedes mismos. Aquí arriba, en los engranajes, en actualizaciones, se meten ahí y ven las cosas que están por venir. Y ahí dice claramente que la tienda se actualiza el 19. Cuando salgan los guardaespaldas se va a actualizar la tienda. Pero, bueno, ya saben cómo es social troll. En una de esas no la actualizan hasta después, pero yo creo que en esta ocasión sí. Va a ser el 19 de este mes. En 3, 4 días, no sé. Ya va a estar, no sé ni en qué día vivo, pero ya va a estar la tienda actualizada. Pero, también nos vienen con la sorpresita que ya les comenté también, que van a subir la tienda de equipos. Para darle más importancia a los generales y a sus mascotas y todo eso, quieren subirles el precio. No sabemos a cuánto, pero imagínense, si ya están a mil las mascotas que antes las comprábamos a 800 cuando estaban en oferta, por decirlo así. Después de que pasaba su tiempo y las ponían otra vez, las ponían a 800, como está ExoSkill. Así que, no sé en cuánto las pondrán. Muchos están especulando de que no va a ser un cambio tan grave. Que va a ser simplemente que van a poner parejos a todos, a 1150. Pero, bueno, bueno, bueno. Yo me puedo esperar cualquier cosa de social troll. Así que, ¿qué tal si los ponen a 2000? Cosas sí, sería una tragedia. Y, bueno, recuérdenlo muy bien. Makoto lo dijo. Posiblemente las van a poner a 2000. Makoto Ostradamus está de nuevo por aquí presente, que ya van varias que atinó. Así que, bueno, bueno. Otra cosa que les quería comentar es que, ¿por qué, Makoto? ¿Por qué tienes tan poquitas fichas si tú tenías un montón? ¿Qué creen que hice? ¿En qué me las gasté? Estuve pidiendo sugerencias los últimos días para ver qué mascota me compraba o en qué las gastaba estas fichas antes de que subieran los precios. Pues, vengo a mostrarles en qué me las gasté. Porque muchos me lo sugirieron. Bueno, algunos de mis compañeros de los cracks latinos me dijeron que, que era más útil comprarlas en un monstruo que, gastarlas en un monstruo que estuviera en varios libros. Y de los que vi que están en varios libros, ¿quién creen que está? Está en dos este general. Y, bueno, pues, iba a decidirme por Teddy's Pet, como muchos me han estado comentando, ¿no? Teddy's Pet es buenísimo, es buenísima, porque creo que es una caballita de mar. No sé si está en lo correcto, pero Teddy's Pet solamente está en un libro, en el de los marinos. Y dije, creo que prefiero tener más variedad respecto a los libros. Y me compré 17 General Nishan. 17 generales porque, bueno, yo lo valgo. Y ya era hora de que tuviera un atacante de oscuridad. Tengo a la mascota del General Nishan al 130, que es mucho mejor que el General Nishan, porque, bueno, posee a todos y todo eso, ¿no? Pero el General Nishan es bastante bueno, como se los digo, aunque su vida es un poco lamentable. No tanto como un Darks Bull, pero más o menos están ahí, ahí los dos. Y, pues, como ven, me compré 17 generales Nishan. A ver, por aquí les muestro mi Torren Hidal. Y la tengo así. Ahí tengo un General Nishan ya eclosionando. Tengo a Pinky Flash, que por fin la pude sacar del laboratorio, que no lo había sacado en varios días. Y, pues, aquí tengo, en este cruce, tengo un épico que me salió de último intento. Me salieron dos aras. Esta y otra que tengo por acá. Así que no me fue tan mal en esos cruces. Y, como les digo, pues, no me tocó ni un Voltaic. Muchos estuvieron diciendo que salían Voltaics. Yo jamás los vi. Tampoco en las alianzas que he estado, tampoco me dijeron que... Me confirmaron que sí saliera Voltaic. Pero algunos me pasaron imágenes. Pero es que, no sé. Las imágenes pueden estar trucadas o cosas así. No estoy muy seguro si es verdad que salían los Voltaics. Pero, si muchos lo dicen, es por algo, ¿no? Así que espero que sí salieran los Voltaics. Porque estuve ahí intentando. Hice como seis cruces. No gasté gemas para nada en eso. Así que, pues, de todas maneras, estoy feliz con ello. ¿Y dónde está mi otra Sara? ¿Quién se la comió? Ahí está. Mi buena muñequita de trapo. Ahí está mi segunda Sara que tenía. Bueno, ¿qué tengo? Tengo tres ahora. Voy a sacrificar dos, obviamente, para subir una al 105. Y, bueno, pues, creo que eso ya sería todo por este video, ¿no? Creo que ya quedó bastante completo. Dije todo lo que tenía que decir. Y, pues, mis recomendaciones. Llévense a Alex Bone. Porque es un monstruo buenísimo. Todavía tienen este día, este último día, estas 22 horas para cambiarse de equipo. Si quieren obtener al monstruo y pueden entrar a algún equipo que esté en primer lugar, que ya lo tenga asegurado, todavía tienen este tiempo. Porque ya después, mañana, después de que pasa la mitad de la carrera, ya no se pueden cambiar de equipo. Así que, ni lo intenten, porque les va a aparecer ahí un cartelito. ¿Estás seguro de que quieres abandonar el equipo? No recibirás recompensas si te unes a otro equipo. Algo así desaparecerá. Así que, de todas maneras, si no les aparece ese cartelito, de todas maneras, no lo hagan. Se los recomiendo porque es lógico. No pueden cambiarse ya de equipo después de la mitad de la carrera. Lo dice claramente ahí en las reglas. Y, si lo hacen, no les van a dar el premio. Así que, por ahorita, pueden hacerlo. Y, bueno, pues, creo que eso sería todo, como les estoy diciendo. Ya ven, me estaba dejando algo muy importante. Todo porque me vinieron a distraer. Les quería mostrar los libros nuevos. Familias, superhéroes y las nuevas añadiciones en Legiones del Bien y Legiones del Mal. Que bueno, pues, por aquí tenemos unas cuantas añadiciones. Dos libros, de hecho, bueno, dos páginas. Donde tenemos a estos monstruos, como pueden ver. Y aquí me falta Osur. Aquí metieron VIPs. Esto ya no me está gustando porque, bueno, nos obligan a comprar VIPs en cada lado. Y también, más aparte, van a poner su libro VIP. Así que, no entiendo para qué hacen eso de ponerlos en varios lugares. Aunque ya lo habían hecho desde antes en algunos otros libros. Pero no me gusta. No me gusta. Simplemente. Así que, bueno, pues, por aquí tenemos a Brihilda y a Aran. Que son monstruos que me faltan. Y tenemos a Laomu en Legiones del Bien. Ojito, eh. Cuidadito. En Legiones del Bien tenemos a Laomu. Esto me viene fatal a mí. Porque yo no tengo a Laomu y la necesito, pero ya. Sacarla me cuesta muchísimo. Es muy difícil. Solamente tiene 5% de que salga. Y a mí es como si tuviera menos 50% de que me salga. Porque nunca me ha salido. Y, bueno, pues, a muchos les hará muy feliz esta añadición de Laomu por aquí. Y en Legiones del Mal que tenemos nuevo. Novedoso. Por aquí les digo que yo completé esta página. Así nada más comenzar. Me dieron el premio. Que fueron 16 células de The Keeper. Y lo que ven aquí. Así que, pues, ni tan mal. Tenemos por aquí a Ultrabot. A Scylla. A Krampus. A Palhacks. Varios monstruos que están bastante bien. A Nox. Que muchos lo han sacado ahorita en los últimos cruces VIPs. Que es un monstruo buenísimo. Tenemos a Darmid. No sé qué hace Darmid en Legiones del Mal. Darmid no me parece malvado. ¿O sí? Creí que todos los generales deberían ser buenos. A mi parecer. Pero bueno. Tenemos también en Legiones del Mal a Holter's Pet. La mascota de Holter. Que Holter sí estaba en Legiones del Mal ahorita que me acuerdo. Scar. Y varios otros por aquí. Que bueno, pues. Creo que muchos de ellos no los voy a tener. Porque hay algunos VIPs. Y es un poco complicado. Aquí, como les digo. Lo más notable y destacable es que pusieron a Krampus. Muchos lo tienen rankeado. Así que les va a venir bastante bien. O Ultrabot. Que lo empezaron a rankear. Y al principio salía como pan caliente. Así que también lo van a tener. Y bueno. No quiero hacer el video tan largo. Pero siento que ya me quedó súper largo. Así que. Ni modo. Si quedó un poquito más largo de lo normal. No importa. Aquí en Legiones de Superhéroes. Legiones de Superhéroes. Él le acabo de inventar el nombre. Legiones de Superhéroes. Creo que así se llamaba una serie. De hecho. Así que tenemos por aquí a Pirotec. Pirotec. Creo que lo puedo crear. Creo. No sé si tengo las células suficientes. Pero. ¿Qué hace Pirotec aquí? ¿Qué hace el desgraciado Pirotec aquí? ¿Es un héroe? Ni quien lo conozca. Nada más vino aquí a arruinarnos esta página. Porque si no. Lo hubiera completado. Y aquí tenemos al Capitán Legends. Que sé si parece un héroe a Tunjare. Que bueno. No parece un héroe. Este conejo de Pascua. Pero bueno. Si dicen que es un superhéroe. Ellos lo sabrán que es un superhéroe. A ver. Tenemos por aquí. Familias. Que aquí está. Aquí. Este libro lo odié. Este libro lo odio. Espero que nunca toque estas restricciones. Porque creo que todos estamos muy jodidos. Realmente en este libro. Pero perdonen si me molesto un poco. Pero. Es que en este libro. Hay pocos monstruos que tenemos rankeados. Por decirlo así. Muchos estarán felices. Porque tienen a Mommy. O a Galante. Rankeados. O a Zara. En estos últimos cruces. Pudieron haber conseguido suficientes Zaras. Para rankearla al 110. 115. Pero a mí no me hace nada de gracia. Este libro. Me hace falta That Unit. Y bueno. También Little Red Furry Cup. Me haría mucha ilusión conseguirla. Pero bueno. Yo aquí en Familias. Tengo solamente a Block Heard al 115. Solamente. Y no lo tengo con runas. Así que me va a ir fatal. Cuando toque estas restricciones. Y por lo que veo. No tengo ninguna otra forma. De conseguir otro monstruo aquí en Familias. Ojalá pongan alguna página. De algún monstruo apareable. O algo que ya tenga. Porque si no. Este libro lo odio. Y bueno. Creo que ahora sí. Eso sería todo. Las nuevas añadiciones a los libros. Espero que les haya gustado. Y también comentenme aquí abajo. Qué les pareció estos cambios en los libros. Están bien. Están mal. Yo me quejo por muchas cosas. Lo sé. Así que bueno. Sin nada más que decir. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.